¡SORTEOS! Vamos a hacer una colecta de juguetes para donar con fines caritativos para niños que lo necesiten. Vamos a estar todo el año recolectando juguetes para donarlos en navidad. Y ustedes van a ser partícipes de esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los juguetes los vamos a recibir acá en el showroom. Los que los puedan acercar acá al showroom. Cada persona que venga con un juguete se le va a dar un número. Si viene con una bolsa con más juguetes se le va a dar dos números. Y van a participar a fin de año cada quien traiga uno o más juguetes. Van a participar de un sorteo por este Black Panther de Kotobukiya en escala 1-6. Esta es una estatua de Kotobukiya de PVC en escala 1-6. Está impecable y va a ser para ustedes. Sorteado para todos los que vengan con un juguete. Eso por un lado, los juguetes los vamos a recibir acá en el showroom. Lamentablemente no podemos hacerlo para el exterior ni para el interior del país. No tenemos los medios para andar recibiendo las cosas en el correo. Pero entre la gente que se pueda acercar al showroom a traernos los juguetes que también nosotros con Mr. X vamos a estar poniendo para donar. Vamos a hacer algo muy copado. Vamos a intentar hacer lo mejor que podamos durante... Tenemos todo el año. Así que espero que muchos puedan incluirse en esta propuesta. Eso por un lado. Por el otro tenemos una meta. Queremos lograr 50.000 suscriptores. 10 años y 50.000 suscriptores es la meta. Así que todo el que se suscriba para fin de año vamos a sortear... Batman Gotham by Gaslight. Esta es una estatua de Kotobukiya que a mí me encantó. Yo tengo una mía en mi colección personal. Fue una de mis figuras favoritas del 2018. Le hicimos una review y quedé fascinado con esta figura. Me encanta. Y vamos a estar sorteando una completamente nueva cerrada para todos los suscriptores. Y ahora sí de Argentina, de toda Argentina y de todo el mundo. Todo el que esté suscripto al canal. No sé si después vamos a hacer algún video donde tengan que comentar o algo así. Más adelante para poder participar de este sorteo de esta estatua que va a ser para todo el mundo. Para todo el que esté suscripto ahora sí. Así que amigos, estas son las dos propuestas que tenía para comentarles. Y por otro lado, tengo que agradecerles. Últimamente el apoyo del canal ha sido inmenso. Así que estoy muy contento, muy entusiasmado con este proyecto que le estamos dando con Mr. X. Más de lo que podemos realmente a pesar de nuestras vidas. Estamos poniendo todo para poder crecer y hacer lo mejor posible. Creo que ustedes muchos se dan cuenta y nos apoyan. Así que el agradecimiento es infinito. Muchísimas gracias a los super chat que están mandando en los vivos. Muchísimas gracias a la gente que está apoyando en Patreon. Si bien hoy por hoy son poquitos, son 6, 7 personas. Hay gente que pasó un par de meses y dejó y después volvió. Es infinito lo que agradezco a cada uno de ellos. Ya que gracias a eso pudimos mejorar el canal este año. Hemos comprado un par de trípodes. Hemos comprado unas luces que están buenísimas, que tienen un dimmer. Que vos podés controlar cuánta luz te da y la tonalidad de la luz. Tengo una en casa para usar exclusivamente cuando grabo desde mi casa. Lo estoy usando para que ustedes puedan tener una mejor calidad de videos. Compramos una capturadora también para poder usar en los vivos. Pero bueno, ahora tengo que cambiar la computadora porque se me tilda. No se banca mi máquina esa capturadora. Pero estamos adquiriendo memorias, SD. Todas pequeñas cosas que nos sirven a nosotros para mejorar el canal. Pequeñas grandes cosas porque no saben lo que cuesta conseguirlo acá en este país. La capturadora estuvimos persiguiéndola durante un mes más o menos. Para conseguir un precio más o menos acorde y algo de calidad. Así que quería agradecer simplemente a todos los que apoyan como pueden. Desde likes hasta los que son patreons. Y que sepan que los que son patreons estamos implementando ese dinero para poder mejorar el canal. Y si ven que estamos dando mejor contenido es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias. Si quieren apoyarnos están los links en la descripción como siempre. Y bueno, espero que se sumen a este proyecto. Que podamos recolectar muchos juguetes para ser donados en navidad. Para los chicos que lo necesitan. Y que podamos seguir creciendo muchísimo más. Y que pueda seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. ¡Gracias por ver el video!